¿Qué ves puto? ¿Habría otro Lombot? ¿Por qué la vida está contra mí? Que puta corporación nos fabrica pinche pendejo Verga ¿Qué tenemos de malo si solo queremos dominar? Que yo lo quiero dominar, incluyendo aliens y Rombots jaja Ahora cállate, y hazme la tarea, esclavo Aprende a luchar sin espada o te la meto en el ano, pinche joto Respeta a tu ano, esclavo Ahora largate de mi camino, quiero mi poder que perdí Aborta a mi nieto, pinche vieja de cazullas No, yo me respeto Pinche vieja, si no quieres te hago otro hijo, como te lo hicieron en la peda Creo que le hice pasar periodos Pinche vieja de rancho, te voy a hacer una bendición si no te largas Ándate a cagar Respeta a tu dios, mascota Obniúgame, cabrón Pinche puta de circo, disfruta a tu hijo no deseado Disfruta a tu bendición Por puta y estúpida Verga, otro chino, y ahora es una copia de Yakichana Cállate pinche idiota, no soy buena onda Hasta eres un pinche alcohólico, no mames El alcohol es una mamada Vete alcohólicos anónimos, pinche puto, tu aliento huele a mierda Final round Tons que papi jalas o te aguitas Halo, espero no hacerte una bendición jajaja Acierto, en la última vez te embaracé jajajaja Joputa me embarazaste Es que tenía ganas xd Y estabas peda Así que aprovecho la oportunidad jajajajaja xddddddddd Lo voy a llamar Steve Fox xd Respeta a tu amo Final round Ah, un yo-yo Coño, que no soy de los yo-yos No mames y yo pensé que eras uno Ah, eras ese wey del anterior torneo al que despeiné Ah, y fue ese cabeza de como ¿Qué dijiste puto? Ahora me diste verga por faltarme el respeto Y la wey, las torres gemelas Ya sé qué hacer jajaja Se que está mal el maltrato animal Pero bueno jaja No mames, sabe pelear Trato de ser cuidadoso contigo Porque no quiero que me cache la poli Trato de ser cuidadoso contigo Agradece, no seas tuto. Ahora si no tengo piedad, pinche canguro vale verga. Por mal agradecido. PINCHE VIEJO, SE SUPONE QUE YA ESTÁS MUERTO. Para empezar, soy tu padre y me respetas. PINCHE VIEJO PENDEJO, SOY ADOPTADO. Ah, mi panza. Igual me respetas, adoptado. Al menos si tuve una madre. Te pasaste de verga. Mandaré a Heihachi a la verga. PINCHE PUTO, DIJISTE QUE ME MANDARÍAS A LA VERGA, NO AL ESPATIO. Pues quien te quiere en este mundo. Con irte de aquí le haces un favor al universo. Lo dice el pendejo que fue abandonado por sus verdaderos padres. Cuando regrese a unísimo Zaibatsu estarás fuera. Te la pelas jajajaj. Por Jesús y el cielo. Por Satanía y el cielo. Coño, odio a Heihachi. Me separó del cuerpo de mi suyo, aunque creo que lo odio. Fue algo bueno. Así te podemos apresar y destruir desde el cielo. Por culpa de ambos tardí mi poder. Y tengo este jodido de los. Liberaré un poco de mi poder con una parte tuya. Así que lo impide. Soy la verga, y sé pasar peligrosos aún más. Viejo de mierda, por tu culpa perdí mis poderes superpoderosos. Te lo mereces pinche pendejo, eran malos. Eso no impide la que te vuelva a partir las pelotas. Ahora no te metas. Ahora vuelve o te parto la madre. Obvígame, no quiero volver a oprimirme. Si no quieres, el infierno va a ser dominado. Soy más malvado que el mismo demonio jajaja. No mames, creo que lo maté. Le voy a encargar todo a mi hijo, espero que el Hachi no haga lo suyo. ¿Qué carajos? No en mi guardia, yo lo asesinaré. No. Aunque ahora que lo pienso, me iba a matar el puto. Puto, te salvé la vida. Pero me ibas a matar. Ver. Ya. Te. Odio. Creo que mi poder aguanto. Cabrón, como tú dijiste hace dos años, si vas a matarme, hazlo bien, pinche pendejo. No va a ser un problema. Europa es la borga jaja. Mejor deja de decir tanta pendejada y preocúpate por la empresa. Obviamente ganaré esta pelea. No te confíes, que te quedé de lección. No me vencerás tan fácil. Será algo bien jodido, pero sé que te partiré todo el culo. Si te partí todo el orto en el anterior torneo, pinche pendejo come pijas, deja de ser un pinche estúpido y ponte a sacar madrasos. Digo lo mismo de ti, pendejo. Y fue muy fácil. Ahora tengo el dominio. Lo siento, pero solo uno tiene el control. Y ese soy yo. Adiós, Kazuya. Jaja, que malote soy.